El 10 de marzo un incendio arrasó con vastos sectores de la comarca andina. Parte del hoyo y del paraje Las Golondrinas quedaron inmersos en un paisaje de cenizas y árboles quemados. El recuento de daños es difícil de medir. Unas 400 familias han perdido sus casas, sus maquinarias y vehículos, sus plantaciones y animales, sus herramientas, sus talleres. Cada una de estas historias es desgarradora. El fuego se llevó años de trabajo. La solidaridad no se hizo esperar. Cientos de bolsas de comida y ropa llegaron en primer lugar, después herramientas y materiales de construcción. Los vecinos empezaron a organizarse de a grupos para centralizar los pedidos. Nuestra iglesia ha hecho su aporte comprando maquinarias para algunas familias involucradas en la industria maderera. Es el inicio para que logren volver a recuperar sus trabajos. También nos hemos centrado en materiales de construcción para que puedan tener un techo antes del invierno. Reconstruir lo perdido será una tarea titánica que demandará mucho tiempo y esfuerzo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas a seguir apoyando esta iniciativa.